Inicio del quinto festival de festivales con la acción del baby atletismo. Cerca de 200 niños de 21 delegaciones del país empezaron su sueño en el Alfonso Galpiz para demostrar su resistencia física y habilidad en seis modalidades. Una alegre competencia que ilusiona en grande a los pequeñines. Me siento muy alegre porque yo sé que yo puedo llegar a donde yo quiero, mi reto, que yo llegara a grande liga, por eso me justifico. El evento que ha tenido como prueba los 60 metros vallas, salto largo, lanzamiento de pelota y los 600 metros planos tuvo en su jornada inaugurado un destacado deportista, el urabeño Brian Ramos, el único representante masculino de San Juan de Urabá a quien la falta de calzado y compañeros no le molesta a la hora de representar de la mejor manera a su municipio. Me siento más cómodo en el proyecto. Me practico en una cancha hierro, me practico a pie pelado normal. Estoy en las seis pruebas en el Hexatlón, el entrenador me dijo que se las hicieron y las voy a hacer. Tiene mucha capacidad, mucha habilidad desarrollada y aprendidas, por eso es muy fuerte, entonces queremos ganar y podemos hacerlo. El Baby Atletismo en su cuarta edición tendrá competencias hoy y mañana hasta las 5 y 30 de la tarde en la unidad deportiva de la Atanasio Girardot, coronando como campeón a quien sume el mejor promedio en el Hexatlón. ¡Gracias!